El guardameta titular de Atlas salió de cambio el pasado sábado en el juego ante Cruz Azul el cual ganaron 1-0. Oscar Ustari sufrió una luxación en el codo del hombro izquierdo, por lo que tuvo que salir de cambio y darle su lugar a Miguel Fraga. Ustari fue evaluado por médicos de los rojinegros el mismo día, pero aún faltaba realizar unos estudios más específicos para saber qué es lo que tenía el cancerbero de los zorros y si podría jugar pronto. Luego de realizar los estudios pertinentes, el club notificó que el portero tiene una fractura en la apófisis coronoide del cubito, motivo por el que se perderá las próximas fechas del clausura 2017.